Como gustéis, igual es, que nunca me hago esperar. Pues señores, señoras, señoros, en cualquier teatro, a mi apuesta fiel, fijo siempre, entre guay y amatorio, en mi puerta este cartel. Aquí está Jiménez, Goyo o Gregorio, para quien reír quiera con él. ¡Búsquenle los acreedores! ¡Ja, ja, ja! Cerquenle los odiadores, quien lo vea fácil, que se faje. A ver, a ver si hay quien le aventaje en bromas, en chistes o en sudores. Esto escribí y no fue en vano, lo sabe bien quien entrada pagó, porque no hubo ser humano, especialmente americano, de quien no me riera yo. Hacia la tele ahora mi talento dirijo. Para ensalzar el humor patrio, lo juro por Dios, espero encontrar el lugar prolijo, si no en la uno, al menos en la dos. No está mal para un payaso, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Ala! 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 Vale, entonces Pepe me has dicho, ¿no? Sí, Pepe... Pepe. Parece que el trabajo del... Bueno, aparte que los snobs le llaman clown al payaso. O sea, parece que da miedo decir payaso, también es cierto que porque se ha utilizado payaso. Sí, pero bueno, a mí me gusta que la palabra payaso, no que me guste, quiero decir que lo entiendo, que se utilice como un insulto, porque un payaso representa siempre a los seres más marginales, ¿no? A los seres que son estrafalarios, visten mal, incluso no saben hablar, se equivocan, fracasan. A ver quién es el guapo en este mundo que es capaz de ponerse la bandera de fracasado y decir, yo soy un fracasado y no me importa. Pues ese es el payaso. Entonces, lo entienden perfectamente, que en una sociedad donde se hipervalora el éxito, pues a alguien que le quieres hacer polvo le digas payaso, porque asocias inmediatamente con alguien que fracasa y que hace mal las cosas. Entonces, bueno, tiene su sentido, hay que comprenderlos también. Hablábamos antes de lo que es hacer una sitcom y pasar a formar parte de la vida de la gente. Sí, y me encanta. Quiero decir que, sobre todo cuando la gente no te tira piedras, ¿no? Hasta ahora he tenido la suerte de que aquellos a los que no les guste lo que hago, o no les guste yo, que debe haber muchísimos, no me lo han hecho saber demasiado, salvo en redes sociales que están para eso. Y a mí me gusta mucho lo que comentabas de que te llamen por el personaje. Me encanta. Cuando alguien no sabe quién eres y te dice, tú eres tú, ¿no? O sea, por ejemplo. O tú eres el que yo pienso, porque no se acuerdan de cómo te llamas. Pero luego están los que te dicen, eh, Chema, tío. O te dicen, tú eres Filemón, ¿no? Y me encanta, porque digo, joder, que prevalezca el personaje sobre el ser humano. No sé si soy un ser humano, pero sobre el ser, ¿no? A mí me gusta. Es como si, bueno, pues por sus obras les conoceréis. Pues ya está. Pues a mí me conocéis por Chema, me conocéis por Filemón. ¿Qué más me da que sepan cuál es mi nombre? Si a mí me gustaría pasar desapercibido del resto del tiempo. Porque la mejor recompensa de todo esto, al final, es el aplauso, pero sobre todo la taquilla. Bueno, unidas. Quiero decir, si hay muchos aplausos, va a haber taquilla. Si los aplausos son exiguos, la taquilla no va a existir. Porque por muy buena publicidad que se haya hecho de un espectáculo, si el tercer día no funciona, se va a enterar hasta el gato. Es decir, la gente necesita ver otra vez clásico. Uno va al festival de Almagro, al de Mérida, funciona muy bien. ¿Por qué los clásicos, no sé, es una moda o la gente es... Ah, ya sé por qué, te voy a dar una respuesta posible. Venga. Por lo de que necesitamos creer en algo firme, ¿no? Es decir, quizás el modelo clásico es algo a lo que aferrarse. Yo creo que los nombres, como el de Molière, ya de por sí, llaman la atención, venden y llenen un cartel. Si lees el nombre de ese autorazo, como si lees el nombre de Sófocles, de Eurípides, de Aristófanes, bueno, López de Vega, los clásicos ya de por sí, venden. La esencia de ser humano está ya ahí, reflejado en los textos clásicos. Hombre, también hay que darles a veces un pequeño meneo. Porque es la base de nuestro teatro de hoy en día, ¿no? Son los pilares. Entonces, tú vas a Mérida a ver los clásicos y siempre se llena. Qué miedo si no se llenaran teatros con autores clásicos. Está hablando de ti y da igual que seas una persona que vivía hoy en el siglo XXI o en el siglo XVIII o en el siglo XVI, no importa. Es el ser humano y eso no ha cambiado tanto. No podemos ver el mismo fenómeno cuando se denostaba la televisión o se denostaba un teatro lleno. Es que, claro, es que es una cosa comercial, como si comercial o como si gustarle a la gente. Que pasa mucho con la comedia, ¿eh? Es que la comedia es que lo hacéis para gustarle a la gente. Oiga, ¿usted qué quiere disgustarla? Claro, dice, si no te gusto, no te voy a hacer reír fácilmente. Quiero decir, no que te tenga que caer venir y contarte lo que quieres oír, pero sí que tengo que hacer bien lo que estoy haciendo. Algo tiene que haber. Hay algo que a mí me ha molestado toda la vida. Cuando alguien contaba chistes en televisión, por ejemplo, que hablábamos de la televisión, como denostada. Y tenía mucha gracia, ¿no? Enseguida venía algún espectador culto que decía, bueno, pero eso es un cuenta chistes. Y siempre me he preguntado, ¿un cuenta chistes es algo realmente deplorable? Porque contar bien un chiste es muy difícil. Son maquinarias que te las puedes cargar al más mínimo tropiezo, o sea, hacer la pausa conveniente, subir aquí y bajar allá. Yo no sé contar chistes. Entonces, siempre, cuando se denostan los cuentachistes, digo, bueno, ¿qué quisiera yo? Es como contar bien una historia, contar bien un cuento. Hay que tener arte, hay que tener conocimiento, hay que tener técnica, hay que tener pulso, hay que tener, bueno, pues inteligencia. Oye, mira, ya está, ya, ya, ya está. Es que yo... Ya está, ya, ya está, aviso de esto. ¡Joder! Ya hemos terminado con lo solemne y vamos a algo más mundano que te está pasando últimamente y es que se te empieza a comparar... No sé si te has planteado cambiarte tu nombre artístico... Ya te veo venir. Sí, si te has planteado cambiarte tu nombre artístico por Pepe Villuelo P. Cruz. Bueno, y es P, ¿no? Es P. Yo soy Pepe. Soy un clon. Yo soy una repetición mal hecha, una mala copia. No, esto es muy gracioso, seguramente para nosotros. Yo creo que a ella no. No le debes... ¿Por qué no? Yo estoy convencido que sí. No lo sé, no lo sé. Seguro que sí. Tiene que tener mucho sentido el humor, porque además... No he hablado con ella, hombre, ya, pero que te comparen conmigo. Te voy a decir una cosa. Yo estaría muy honrado de que me compararan con Penélope. Y por extensión, contigo, porque si P, entonces Q y P, entonces... No, pero aquí no funciona esto de la sociedad asociativa. Y menos la conmutativa. No es lo mismo. A mí no he hecho ni el más mínimo comentario. Es la primera vez que, digamos, en un medio así público lo comento. Ni en radio, ni en... Yo lo único que quiero decir es, si me está escuchando Penélope, yo no tengo nada que ver. Y tú sales ganando, ¿eh? A mí cuando me comparan con ella es con el doctor Basterio. Ya que tú has hecho de Filemón, al final soy el puñetero doctor Basterio. Bueno, pero lo de Penélope, yo no sé de dónde viene porque yo no le veo el parecido. A ver, son estas similitudes. Es que estas... ¿Qué similitudes? Similitudes de rasgos. De rasgo, la fuerza. Que juzguen, que juzguen nuestros espectadores. Pero que son... Claro, es que esto es el humor. El humor, al fin y al cabo, uno va... Bien. Va haciendo estas cosas, modificando los trazos. Claro, hasta que de repente... Pero no es... En absoluto se corresponde con la realidad. Yo, quién sabe, a lo mejor algún día en una fiesta de los Goya, de repente Bardem se toma unos vinos y te viene y te dice, ¿sabes un besito? Y... Javier. Eh, sí. Yo también besaría a Bardem. No se ha jodido, Mario. Claro que sí. Yo no tendría ningún inconveniente. Oye, de verdad, gracias. De verdad, me lo he pasado muy bien. Pues dije que este chavalito iba a quedar muy bien. Que yo lo había pillado y ya estaba despuntando mucho. Soy Penélope. Llámame Chabalita. 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 Gracias por ver el video.